Música Los pastorcitos quieren ver a su rey Compran regalos a su rey Ropo pom pom, ropo pom pom Música Has visto en el pesebre tres hombres barbados Son los reyes magos Traen incencio, mirra y oro Jesús y María no vivían en ese lugar Y les mandó las estrellas para que llegara a ese lugar Porque había una cosa más importante Que era la solidaridad Música En la Biblia no se habla sobre la cantidad o la cualidad de los reyes magos Solo se habla de que los regalos, el incencio, la mirra y el oro Significan para cada persona llevar a cabo a Jesús en sus corazones Haciendo misiones y también viviendo la pastoral en su día a día Música Música Los reyes magos buscan a Dios y le ofrecen lo mejor La actitud de postración frente a la presencia de Jesús Nos indica el gozo que brota de un corazón Que sabe reconocer su presencia Y se postra Para ofrecerle lo mejor que se tiene De igual modo Guiados por la presencia de Dios Los lazayistas Seguimos a Jesús y nos formamos Poniendo todos nuestros talentos Al servicio comunitario Por medio de la misión educativa El Pesebre en Colombia es un espacio de unidad Donde hacemos la novena La cantamos Y acompañamos a los tres reyes magos En una parte del camino hacia el nacimiento de Jesús Y en el Instituto San Carlos La celebramos por las transmisiones en vivo Uniendo a la familia sancarlista Por otro lado En la comunidad sancarlista Disfrutamos de nuestras tradiciones Donando implementos de aseo personal Alimentos no padecederos Útiles escolares Libros y otras cosas Que son llevadas hacia el Chocó Impulsado especialmente Por la pastoral juvenil y vocacional Además En nuestras familias Compartimos con nuestros seres queridos Y los que amamos Y también Comemos de las tradicionales comidas Como buñuelo Natilla Ojuelas Y otras comidas De nuestro país En este contexto De celebración navideña Los lazayistas en Colombia Celebramos la llegada del Niño Dios A nuestros corazones Alrededor del Pesebre En nuestros hogares Y en nuestros colegios Bailamos y cantamos Los villancicos También compartimos Comidas tradicionales De la época decembrina Tales como buñuelos Natillas Empanadas Entre otros Cuéntanos en los comentarios ¿Cómo celebran la Navidad En tu casa y en el colegio? En tu pesebre también Hay tres reyes majos Saludos a los Milagro Niño Gracias por ver el video.